Entra Babi Para de bajar Vamos Bucha Ale si el va El solito le va al cajón a el Vaya coge arni hablando de eso Hablando de eso Mira esto Ah piquete vamos que estamos aquí en vivo Vamos aquí en vivo aquí piquete Vamos y con público Con público y todo Con público y todo cajadero Y fue lleno para que no Palomita en mano ni nada de eso Miren miren público viene ahí Fue por la window Y tiene anillo Con público aquí cajadero Con público Ahora si lo va a meter Se murió Se murió Se murió Vamos Vamos Mira Mira el de Alexander Ahí vamos Agarra la bajita ahí Caballero Y le va a saque la palomita Miren Miren piquete Miren Una ahí con la bajita Ahí Miren ahí como se echa el casco Ese tan bueno Vamos niña Baja ahí Dale Miren Pero tú no le haces nada La balona Miren 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 Cenicito Pintado de azul por debajo Pero sin anillo Tú sabes De quién será el pollo Ese Y ya lo trajo en vueltas De abajo De por la cuadra De Arnos Por abajo No es menos Que fue lo que me pude fijar Miren piquete Cenicito Por el cajoncito Para adentro Con la base En la base Como estamos hermanos Reimiendo Pero así mismo Miren 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 Mirad esto, Andy, mirad esto, mirad esto Mira Tienes la paloma esa, que clase de puta tiene mi hermano, pues esa paloma me entiende, ya, pa'l carajo Tienes la paloma esa, que clase de puta tiene mi hermano, pues esa paloma me entiende, ya, pa'l carajo Mira, Andy, pero tiene nada adaptado, papi Mira esto, mira esto, mira esto Coge, digo ahí Ay mamacita Piquetón se fue el azulón, normalmente, el palomo le dio cajón a la paloma Ay mamacita, que cosa es esto Ay, con testillo, tengo el calvo por allá Ay mamacita Ay, yo, mira esto Vamos, coge Ahora mismo aquí con la vallita Y esto Y esto Palomo de rojo con la valla, no Con la cajita Ya cuando llegué aquí El tipo estaba ahí, a punto de entrar ahí Se fue por la valla Vamos, piquete Diecisiete con la valla Ay mamacita, había manotazo Anda, muy duro esta paloma, mi hermano Muy duro Mira, Andy, mira Mira, mira Mira, acá abajo, mi hermano Esta paloma, es una lujura la paloma Mira, esto, ya, ni Mira, esto, ya, ni Mira Vino con un pintado amarillo y azul Vamos a ver Ay mamacita Mira como viene Mira como viene esa paloma Mira, mi hermano Mira, Andy, mira Mira, Andy, mira Para carajo, mi hermano Que cosa es esto, Dios mío Ay mamacita, mi hermano Mira, ese Pintura, primera vuelta, oye Vamos, hijo Vamos, hijo Otro Otro más Otro más Otro más Con la paloma Otro más con la valla Mira, ahí salió Esta paloma Esta paloma anda muy fuerte Mira esto, se le mira a esto Este tipo ahora recogiendo la sábana A ti, quieto Hola, mi hermano Hola, mi hermano Hola, mi hermano Hola, mi hermano No me Vamos a Zulon, a Zulon de reparto, que fue por las windows o por la niña. Yarny, yo creo que es esta, mera. Ya lo hay, ya lo hay. Ya lo hay. Ahí va de nuevo. Ahí, la paloma le bajo. ¡Pum! ¡De nuevo! ¡Qué riquera! ¡Cosadera! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa es esto, Dios mío! ¡Qué locura! Mi hermano, acabé de llegar y cuando voy a trancar la paloma, Yarny, digo, ¿y esto tú? ¡Metí la mano! ¡Ay, Dios! ¡Dos palomas! ¡Date quieto, papi! ¡Para aquí lo metió! ¡Mira, para aquí! ¡Ay, mamá! ¡Mira, pues ya! ¡Mira, papi! ¡Otra!